Música Te quiero así, no soy sin sospechada Porque te voy en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque no podrías cansar Te quiero así, su hermosa herida Que te ademina y nostalgia Porque me gusta, te bendiga y me abrías Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad, sale del alma Y nos aturdimos sentidos Y nos descubrimos que la piel Se enciende el cuerpo Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me contora Pero mi renuncia me encanta Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me contora Pero mi renuncia me amarrar Y no quiero que me hace bien Y no quiero que me hace bien Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces se suena una volada Puede pensar la seguida Y para qué llorar Pa' qué Si no hay una vida Se huirá Y para qué Nos venimos Para qué Y gracias a mi vida Ay, qué linda Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La 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 Un abrazo Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué Llorar Pa' qué Si muere una pena Se huirá Se huirá Se huirá Y para qué Sufrir Y para qué Si muere una pena Se huirá La 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a bailar La 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 Voy a reír, voy a bailar Sente y bailar La 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 Voy a reír, voy a bailar Voy a bailar Sente y baila la iglesia Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la